A los 19, en punto, tiramos No, a los 10, boludo, que a los 19, a los 10, a los 10 A los 10, a los 10 Falta un montón para 19, amigo No, ahora, ahora, ahora Ahí, eh, ahí, a los 10 Ya, dale A los 10 No, no, son retardados Son retardados, a los 10 era, boludo Ah, malísimo No, son una mierda Son una mierda Si cuatro fallan el gancho El quinto también lo falla Vamos a ver lo que viene un video Nos ponemos, nos ponemos Pero alineados Nos metemos en el bus alineados Mirá este croma, che, pará, mirá este croma Mirá lo que está este croma Tremendo Somos todos distintos El blitzcrank amarillo, pobre ese ¿Qué te pasa, gato? Píguelo, píguelo Píguelo para que se sienta malo Me estoy diciendo No, pero tiene que estar en el bus No, 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 yo primero No, no, yo primero No, no, yo primero Maca, andamos para atrás Ahí está él Ahí está él Y vení un poquito más atrás Consté Consté Que lo Debo tirar los peores ancho De blitzcrank de todo el mundo Vamos para acá El que lo erra Se va reportado Yo le voy a errar Estoy segurísimo Está todo en tu mano, huevo pelado. Ahí está, dale, mechito. Ahí está, dale. Ahora si apenas lo ves, le plasheran los cuatro en la jeta. Vamos. No tengo flash. No, pero lo que juegan. Me dimitió. No, nada positivo. ¿Quién fue el manco que murió? Uh, regaladísimo. Muerto. Ahí, flash. Sí. No. Todo. ¿Dónde vas? Levantado. Todos maestría, papu, todos maestría. Levantado la maestría. Dale, nadie en esa casa maestría. Oh, huevo. Llámalo, llámalo, huevo. Voy, voy, voy. Baité, baité, baité. Baitéa, baitéa. ¿Quién se llama Traeger? El sombrero de primera. Mira. Síiii. Violación. No, no me da el manapa, tío. Al gancho. Esta runa. Oh, viene en esto. Vamos, que me da el manapa del gancho. Ah, la verdad que no le hago. Vení. No, qué lástima. Me mató el comerito. Igual me moría, ¿no? Pero bueno. Robadón de primer ítem. Estoy siguiendo los pasos de Mariette. No se canta a endultear las torres, los hijos de puta de tos. Lo agarro. ¡Anda, va! ¡A ver, qué vas a agarrar, gombo! ¡Qué tío! ¡Dale, boli, boli! ¡Garra, agarré! Siiii. Demendo ganso, bien de tiro. Eso me pasó por no confiar. Viste siempre que confían en Mariette. A veces sorprende. Voy, voy. A ver... ¡Abeltia, que bala! ¡En ese vacía recargamos el CD de la Q! ¡22 nos vamos a grabar! ¡Ja! ¡Ay, Dios, qué cargoso! Las ulti siempre nos dan a 3. Buenísima. ¿Se dieron cuenta que siempre las ulti nos dan a 3? Sí, sí. ¡No! bolilla no si no hay una y el otro acá el otro acá bien si pasa la coordinación por la concha No, mirate esta ninja, amigo, cachá. No, me salió. Fila, fila, la cucha de su madre, fila. Dale, dale, ya estamos, estamos. Dale, ahí tú más, dale. Y se murió. No, 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 no. Llego, dos, tres, tres, uno. Sí. Lo maté con el poder de mi corona. Dale, dale, dale. Buenísima. Dudo mecánico, dale. Dale, vení, vení, por acá, por acá. Ay, mira. Mirá lo que me sale. Chaga. Bien vos. Es que este modo es para sacar pilistrón. Así como tú. Ahora ni nunca te olvidaré. Sí, 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 sí. Acabé. Ven en la mierda. No se muere, no se muere. No paraban de sacarlo, el chabón no se murió más chido, este va a D. Me mató. La maestría, la maestría. Áganse, respetad. Te tiro maestría muerto, vea. Buenísimo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Qué buena partida. Qué buena partida. Qué hace con lich y fuego rápido, no hay que ver. Vea lo que pone. Se pone Chewbacca Flames. Los amo. Qué mierda de Chewbacca. Había bueno que tomaba Chewbacca. Chewbacca boludo, el Star Wars. El marrón. Qué buena partida. 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 Gracias.